Bueno, estaremos aprendiendo a cuidarnos los pies. Ya nos dijeron que es fundamental a esta edad cuidar los pies para después tener un futuro mejor, porque después empiezan los problemas y esos problemas se pueden agravar a medida que pasa el tiempo. Tenemos mensajes que han ido llegando. Roberto, te escuchamos. Mabel de Bragado tiene 63 años, tiene un espolón en el pie derecho, se trata con antiinflamatorios y con plantilla, pero no tiene buenos resultados. ¿Hay alguna alternativa de tratamiento? Me gustaría que se explayen los dos, quinesiólogos, oficiatras, respecto a este tema. Tenemos un compañero con espolones que la está pasando pésimo, que se ha operado y que pese a eso sigue con dolores. ¿Qué pasa con los espolones, que son tan complicados? No, no, empiece, licenciado, a ver. Una de las causas, o sea, el espolón se genera por una calcificación de la inserción de un tensor que tenemos en la planta del pie, que es la fascia lata. El tensor en la fascia plantal. Eso trabaja como si fuera un resorte, la inserción posterior se calcifica, entonces cuando apoyamos se genera todo un proceso inflamatorio de dolor. El tratamiento dice que está siendo antiinflamatorio, la plantilla que tiene forma de herradura, para que ese sector no apoye, quede en el aire. Y después lo que queda es el tratamiento de fisioterapia, que se recurra a los campos magnéticos y al ultrasonido para desinflamar localmente ese lugar. O sea que no tiene una solución definitiva. No, algunos son quirúrgicos, pero tampoco, por lo menos, no sé si acá tienen más experiencia sobre eso, pero los pocos que he visto los que se han operado no han quedado bien. Por eso también es muy importante, porque el espolón se sigue formando. Aparte de que hay una cirugía, otra vez sale. Y sumando a todo esto es muy importante también el trabajo de toda, no solamente la planta del pie, sino como la pantorrilla, porque los músculos y los tendones van a empezar a fibrosarse, se van a retraer y genera más presión sobre este punto. Entonces, flexibilizar muy bien, con diferentes técnicas, ya sea de masajes, de la fase a plantar, mejorar la elongación de todos los músculos posteriores de la pierna. Puede trabajar en casa con una pelotita ayudándose a, sin irritar el espolón que está en el puntito donde le duele, para hacer una especie de masaje en todo el arco del pie. Y de esta forma, en la medida que se flexibilice y después se empieza a ganar fuerza nuevamente de estos tendones, va a tener una vida un poquito más, con menos dolor en esos pies. Bueno, otro mensaje. Delia de Flores tiene 88 años, tiene el pie derecho con juanetes, en la punta de los dedos, en la parte de abajo se le hacen durezas. ¿Cómo se puede tratar? A ver, ¿qué le decimos a la colosa de Delia que nos está mirando? El problema que las... como es un problema ortopédico, va a seguir generando durezas. O sea, van a sacarle las durezas y se van a volver a generar. En realidad lo que se puede, lo único que se puede hacer, o sea, aparte de ver cómo está apoyando ese pie, si puede corregir algo a través de algún soporte, es mantenerlo flexible. O sea, flexibilizarlo, que muchas veces no lo puede hacer el mismo paciente, sino que lo tiene que hacer, en general, un kinesiólogo que trabaja sobre todo el antepie, sobre todo el metatarso, digamos, como para flexibilizarlo y que se empiece un pie más elástico. Más elástico. Otro mensaje. Susana de Temperley tiene una hija de 8 años que transpira mucho los pies. Le dijeron que era un tipo de hongos, le dieron antimicóticos en aerosol, pero le deja todas las medias amarillas. ¿Hay otro tratamiento posible? Sergio, sí, el tema de los pies y también de las manos, ¿no? Sí, en realidad los pies transpiran tanto como las manos, pero los pies los castigamos con medias y zapatos. Claro. La transpiración adquiere un olor rancio y ese es el olor que tenemos de los pies, pero las glándulas sudoripadas en la palma de las manos y en la planta de los pies es exactamente igual. ¿Pero se puede manejar eso si es excesivo? Sí, si es excesivo se puede usar un talco para absorber la transpiración. Ahora... ¿Pero no requiere tratamiento médico de otro tipo? Si es un hongo, tiene que tener un tratamiento antimicótico. Ya le dijeron que hongo no era. Digo, existe una sudoración. Ah, ¿quiere un hongo? Claro, claro, claro. Lo que dice es que tiene un hongo pero no le da resultado. Entonces lo que hay que hacer es cambiar de antimicótico. Fenómeno. Otro mensaje. Yamila de Pontevedra. ¿Los pies de las bailarinas que soportan el peso del cuerpo sobre la punta se deforman y se lastiman? Mucho. Sí. Sí. De las bailarinas, como cualquier persona que tenga alguna actividad que sobrecargue mucho a los pies. De acuerdo a esta actividad van a aparecer ciertos problemas. Y las mujeres muy coquetas también, ¿eh? También. El licenciado nos hacía referencia al tema de los zapatos muy, muy altos. De estas mujeres que pasan horas y horas con tacos altos y que después vagan a la playa o el fin de semana se los sacan para algún motivo. Nos decía que tiene unos dolores espantosos. Claro. Acá se comentó, creo que lo comentaron con un video, ¿cómo cambia la mecánica del pie? Si yo pongo un taco alto, contra más alto, el peso lo pongo más en el antepie que en el taco. Entonces, eso genera dos cosas. La primera, que es bastante parecida a lo que pasa con los bailarines y que muchas veces hace que abandonen la danza, lo que se llama el halus rigidus. O sea, que es el primer dedo, en vez de ser un halus que se desvía, se pone rígido con respecto al resto del pie. Por lo tanto, ya no se flexiona más el gordo ni para arriba ni para abajo. Entonces, no pueden caminar después. Porque cuando van a dar el paso, esa propulsión que tienen que hacer, el dedo no se lo deja. Y caminan como patitos. Exactamente. Bueno, gracias, gracias por haber venido, licenciado. Hemos aprendido respecto a los pies. Que tengan un súper lindo fin de semana. Disfruten. Nosotros nos reencontraremos aquí el día lunes. Estaremos en vivo, como siempre, a partir de las 10 y media de la mañana. Chao. 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 Chao.